La Federación Internacional de Folclore destaca a Mogán como escenario de su festival. La Federación Internacional de Folclore destacaba el crecimiento del Festival Internacional en Mogán como plataforma para difundir la cultura en un entorno especial que es una maravilla, indicó el vicepresidente del colectivo, José Antonio Viñas. El festival se inauguró durante la noche de este jueves 15 de septiembre en el puerto de Mogán y contó con la agrupación local El Mogán como anfitriona en representación de Canarias. Viñas ha agradecido la participación del Ayuntamiento de Mogán en este evento, en el marco del Festival Internacional de Folclore por segunda vez. Se trata de un festival que crece cada edición y en esta participan tres grupos internacionales, compuestos cada uno por 24 personas. Asimismo ha subrayado la promoción que supone para el folclore y el municipio turístico de Mogán, que se hará efectiva a través de los recursos de la propia Federación Internacional como uno de los más destacados por su ubicación y calidad. Al acto celebrado en el kiosco de la Plaza Pública del puerto de Mogán, acudieron numerosos turistas y residentes que se mostraron animados por la exhibición de bailes y cantos tradicionales, así como una amplia representación de los concejales del Grupo de Gobierno encabezados por la alcaldesa del municipio, Onalia Bueno.